Estamos de vuelta mis cielas, vamos con esta sección que nos encanta de viernes, me gusta o no me gusta, adiós Popo. Vamos a revisar con este estilo mamalón maravilloso las tres notas que han sido las más importantes, las más sonadas de la semana. Así que nos arrancamos, la nota que nos gusta, como dice, ahí está el like, bueno, ahí le va. De acuerdo con datos del Inegi, los mexicanos dicen, estamos más contentos que nunca, ¿por qué? En enero las personas adultas reportaron el mayor nivel de felicidad. Ahora, así que usted diga, qué bruto, sacamos 10 en felicidad, tampoco fue así, le cuento. Pero sí hay un gran registro, porque desde julio de 2013, cuando se comenzó a medir este indicador, bueno, según estos indicadores de bienestar autorreportados de la población urbana, en el primer mes del año la población obtuvo una calificación positiva de 6.6 puntos. No fue 10, fue 6.6. Sí, en una escala del 1 al 10, superando a la de enero del 2023, cuando la población adulta, pues en ese momento, reportó una calificación de 6.5. Eso era lo más alto que habíamos llegado. Ahora, también en octubre pasado, el índice se ubicó en 6.4, muy cerquita, ¿no? Y, pues no lo sé, Rick, en México sabemos que la verdadera felicidad radica en un 2x1 de los tacos del pastor, o no sé, cuando ya estás a finales de quincena y te pagan, eso sí es felicidad. ¿Y qué creen? La nota que no me gusta. Y ya lo sabe, como cada semana no puede faltar, porque siempre suceden cosas. Ahí está, no nos gusta. Y este es el tema. Esta semana, Milenio dio a conocer en su reporte semanal de Milenia, pues que muchos de los presuntos usuarios que forman parte de las discusiones en redes sociales sobre temas políticos de México, en realidad son personas de origen extranjero, principalmente de Argentina, en donde los likes, los retuits, pues están más baratos que nunca, ¿eh? Andan haciendo remates, se pueden adquirir tres por solo un peso, un peso, lo cual ha llevado al desborde de las redes sociales de nuestro país, principalmente en temas como el vínculo de Don Amlo con el narcotráfico, ¿no? El supuesto vínculo. Y el apoyo de Xochitl Galvez en su campaña presidencial, en donde miles de comentarios fueron hechos por bots, lo que ha calentado las campañas que iniciaron hoy. Bueno, por eso, en tiempos electorales, el choripán, choripán, mata carita. Y así, ya lo sabe, hay mucho bot, pero sobre todo en Argentina. Y ahora la parte favorita, y pues todo es que el tema me encante, al contrario, pero se tiene que abordar. Y esta le mandamos al excusado y le vamos a decir adiós, Popó, y ojalá pudiéramos de verdad mandarlo al excusado, a este fulano. Bueno, esta semana se dio a conocer y obtuvo un movimiento increíble. Se dio a conocer que, tras haber sido denunciado en 2022, 2022, la agresión sexual de una niña pequeñita por parte de su tío en Atizapán de Zaragoza, el caso se volvió viral. Luego de que el pasado 15 de febrero, un juez del Tribunal Superior de Justicia, lo tiene en pantalla, absolvió de los cargos y extendió una orden de libertad al presunto pederasta. Ahora, de acuerdo con este informe, la menor de 24 años, la pequeñita, fue agredida sexualmente el 26 de febrero de 2022 por su tío paterno de 50 años, el presunto. Pues, al darse a conocer esta resolución en las salas de juicio oral Barrientos, la mamá de la menor, Victoria Figueiras, mostró su indignación, la cual apoyamos, y cuestionó al juez por la toma de decisión ante este caso. El juez, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, argumentaba en este argumento barato, bajo, que su decisión había tomado esta decisión porque no había pruebas presentadas que corroboraran la autenticidad de la agresión. Agregó que, aunque se confirmara el tocamiento, el resto de la información no estaba debidamente justificada, dando su fallo absolutorio por esto el 27 de febrero. Bueno, un grupo de personas convocados por el colectivo Hermanas Aliadas se manifestaron en Periférico Norte esta semana para hacer escuchar esta protesta que fue tomada en cuenta porque el Senado emitió entonces un exhorto al Consejo de la Judicatura y esta es la parte que queremos resaltar. Exhorto a la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado de México destituir inmediatamente a este juez, a Manuel Alejandro Martínez Vitela, por una resolución que absuelve a un presunto agresor sexual. En el documento se expresa la preocupación, la consternación ante la falta de capacidad e ineptitud de este juzgador que puso en riesgo la vida, la dignidad y la integridad, la salud de una niña de apenas cuatro años. La legislatura aclara que esto siente un precedente, que se debe de sentar un precedente para en un futuro evitar casos que sean similares, que queden impunes debido a decisiones estúpidas que califican como absurdas, denigrantes, ultrajantes y humillantes por parte de este hombre. Ahora, el Senado también exhortó al Poder Judicial del Estado de México y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a condenar y a aplicar también la justicia y la reparación del daño a los afectados, que se tomen las medidas inmediatas para corregir esta situación, garantizar la protección de los derechos de la víctima y bueno, pues sobra decir que hay un lugar en el infierno reservado para este juez que es una basura y que da una cátedra de todo lo que no se debe hacer. No es un profesional, no sabemos si hay presunta corrupción, pero aquí la sección. Por supuesto, se pide la destitución, que es el punto principal. Queremos terminar con un lindo pensamiento, una reflexión muy profunda. Recuerden, ya empezaron las campañas presidenciales, pero no hay mal que dure 100 años, ni torta y fruxi que no se acabe. Así que ya lo saben. Muchas gracias. Vamos a una pausa.